Nos vamos con los favoritos aquí en los guruses de Pío Deportes. Aquí están los Clippers a más, Washington a más, Utah en el H a ganar, Philadelphia en H a menos, Memphis a ganar y Dallas a más. La cuarteta del dinero, tenemos a Los Ángeles Clippers a más, Memphis a ganar, Utah en el H, Washington a más. Entre tanto la tripleta, Utah en H a ganar, Memphis a ganar, Washington a más. El Palé del Dinero, Philadelphia en H a menos, Dallas a más. Y el directo, el que no se dobla, Los Ángeles Clippers a más, frente a los cohetes de Houston. Así las cosas, aquí en los guruses de Pío Deportes, la edición de este viernes, la invitación para mañana sábado, 11.30 de la mañana, cuando estén por aquí a Neudi y Jomer Turbí, en la edición sabatina de los guruses de Pío Deportes, es porque al mediodía llega el rey de las radios, Henry. Al mediodía llega Franklin Mirabal. Así que Carlos Núñez, un servidor, con ustedes en la edición de este viernes, León y Castillo en la producción, con la producción general y ejecutiva de Pío Deportes, Radio TV, para CDN Deportes. Buen fin de semana, hasta la próxima. ¡Gracias!